Nos encontramos aquí en el local de la Federación Médica Peruana, los gremios de la coalición del sector salud. Estamos presentes, Federación Médica Peruana, Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos, Federación Nacional de Cirujanos Dentistas, Federación también, también los trabajadores sindicatos del sector educación, también del Instituto de Medicina Legal, del Instituto Nacional Penitenciario, y así mismo los trabajadores de salud que nos acompañan. La presidenta de la Federación Médica Peruana, Ivette Magali Mendoza González, sentió las alarmas al anunciar un paro indefinido que sacudirá a todo el Perú. Desde el 21 de noviembre, el personal de salud de diversas federaciones y sindicatos dejarán los hospitales, alzando su voz por un cambio urgente. Exigen un presupuesto del 10% del PBI. Los profesionales de la salud exigen mejoras en equipos e infraestructura, denunciando condiciones precarias tras 12 años de promesas vacías. También clama justicia para los héroes de la pandemia, quienes aún sufren secuelas graves tras su labor en la COVID-19. Tenemos que exigir para poder atender a nuestros pacientes el incremento del presupuesto, sobre todo mínimo al 10% del PBI, y esto para poder tener la atención con equipos, insumos, medicamentos, infraestructura, y asimismo también atender nuestras normas que no se han cumplido más de 12 años, es decir, el ascenso en la carrera por tiempo de servicios al nivel que nos corresponde. En forma normal, los trabajadores asistenciales y administrativos deberíamos ascender cada 5 años, ya que somos evaluados, tenemos nuestros 5 años de servicio y somos semestralmente evaluados. Asimismo también el no ascender en la carrera nos perjudica no solo al trabajador por las capacitaciones y las responsabilidades que tenemos, sino a nuestras familias, ya que disminuye lo que recibimos por 25 o 30 años, compensación por tiempo de servicios, el aporte previsional a la AFP, y asimismo hemos pasado una pandemia. Tenemos problemas en todo nuestro país, aún tenemos enfermedades que no han podido ser, como se dice, mitigadas, porque la pandemia nos ha dejado no solo con secuela al trabajador, sino que continuamos con los problemas de tuberculosis y anemia. El doctor Tomás Padilla, secretario nacional de la Federación de Cirujanos Dentistas del Perú, reveló que alrededor de 90 mil trabajadores en todo el país, alzarán su voz, suspendiendo sus labores en una protesta histórica. Todos los sectores estratégicos del sector salud no van a estar desprotegidos, los servicios de emergencia van a estar cubiertos, y todos los servicios estratégicos van a estar cubiertos. Es decir, la atención va a continuar normalmente en los puntos claves del sector salud. Tras innumerables reclamos ignorados por el gobierno, la frustración y la indignación crecen en el gremio. Julio Valenzuela, presidente de la Federación Nacional de Químicos Farmacéuticos del Perú, nos hizo sentir su indignación. Nosotros, los grímenes del sector salud, venimos luchando por mejores condiciones laborales. Esta es una más, lograr el ascenso luego de 12 años que han sido postregados. Es una lucha justa, reivindicativa, y a través de diversos documentos, le hemos hecho llegar no solo a la presidenta, sino también al premier y al Congreso, sobre esta plataforma de lucha, ya que gobierno tras gobierno nos abandonan y no reconocen este justo derecho. Por eso que el 21 de noviembre nos vamos a la huelga nacional, sin dejar de proteger a los pacientes. La Secretaría General del Sindicato Nacional de Profesionales de la Salud en el sector educación expresa su desilusión. Tras años dedicados a formar a los futuros líderes de la salud en el Perú, sus reclamos al Ministerio de Educación han caído en saco roto. Somos más de 180 trabajadores profesionales de la salud, que venimos trabajando hace más de 30 años en el sector educación. Pero cuál es la particularidad, que en relación a los otros sectores, nosotros somos los más maltratados, los más desprotegidos, porque no hemos tenido el ascenso en el 2012 ni en los años sucesivos y tampoco hemos tenido el nombramiento de nuestros compañeros contratados y no porque no lo hayamos luchado o pedido. Lo hemos hecho año a año, pero las autoridades del Ministerio de Educación lo han pasado por alto, se han dedicado solamente a presentar proyectos, artículos de proyectos que los han mandado al Congreso y ahí han quedado. De manera que la situación actual que nosotros tenemos es crítica. Estos valientes profesionales claman ser escuchados, piden que el gobierno los deje de abandonar y exigen al Ministerio de Economía que priorice la salud asignando un mayor presupuesto en este sector vital.